Ah Por favor Pueden rellenar sus botellas de agua Hay como ustedes quieran La boda la tiene Jonathan ahí Los vamos a estar frente al sonido Jonathan Está dispuesto a servirle y ayudarle Que su gran equipo Como decimos Nos dejan ya secas No 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 nuestro diario vivir, por cuanto proyectar la mejor actitud frente a los diversos retos impuestos por la vida nos brinda la mejor herramienta para vencer y ganar cualquier batalla advenir, por cuanto mantener una postura estoica repede todo aquello que ante contra nuestro bienestar físico, mental y emocional garantizando las mejores condiciones, por cuanto ver como irradia y emana del corazón, es motivo para no amigadarnos ante los desaciertos cotidianos por cuanto vemos a nuestra humanidad un vivo ejemplo de lo que significa tener fe, esperanza y fin de creer Música Música Estamos entrando ya a Catania Se acabó la ruta Devanta los vehículos, devanta los vehículos 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 Evanta las vehículos Pasando las vehículos Devanta los vehículos Extractivos